¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un placer saludarles, soy Fernando del Rincón, bienvenido a Conclusiones. Hoy es viernes y como siempre lo he dicho, y lo sigo diciendo y lo seguiré diciendo, aunque hoy cobra mucho más sentido, es viernes algunos de nosotros sobrevivimos la semana. Le decía antes, no lo echen saco roto, ahora se lo digo con muchas más ganas, no lo echen saco roto, porque desgraciadamente, desgraciadamente, no todos han sobrevivido. Ese es un tema que estaremos hablando el día de hoy con respecto a México, precisamente. Los fallecimientos en México, que de acuerdo a diferentes reportes, pues hay un subregistro importante, al menos en la Ciudad de México, que podría ser hasta del triple. Hay una investigación muy interesante acerca de esto. Vamos a enfocar el programa de hoy en torno a estas cifras que no quedan claras, como en muchos otros países en Latinoamérica. Así que, si le parece a usted, iniciamos. Y le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral conclucovid19mx. El hashtag es conclucovid19mx. Esa es la etiqueta la que vamos a estar utilizando a lo largo del programa, conclucovid19mx. Sus comentarios con esta etiqueta a mi cuenta en Twitter, arroba soy f del rincón, arroba soy f del rincón, la cuenta en Twitter conclucovid19mx. La etiqueta. Empezamos con una noticia desalentadora. Escuche usted. En cierto sentido, América del Sur se ha convertido en un nuevo epicentro de la enfermedad. Hemos visto a muchos países de América del Sur con un número creciente de casos y claramente existe una preocupación en muchos de esos países. Pero ciertamente, el más afectado en este momento es Brasil. Así es, así es. Con Brasil a la cabeza. La Organización Mundial de la Salud declaró a Sudamérica el nuevo epicentro de la pandemia de coronavirus. El COVID-19 llegó a la región más tarde, por supuesto que a otras partes del mundo. El primer caso se detectó el 26 de febrero en la ciudad brasileña de Sao Paulo. Desde entonces, salvo las excepciones que le he ido contando en este programa, la mayoría de los gobiernos de la región empezaron a tomar medidas sanitarias tan estrictas como necesarias. Le digo la mayoría porque no todos. Y lo hicieron porque sabían que los sistemas de salud pública carecían de los recursos suficientes para hacer frente a la pandemia. Hay países que tenían los sistemas de salud pública prácticamente abandonados. Esas medidas que se tomaron, además de ser impopulares, porque claro, implican sacrificios y grandes pérdidas económicas, pues ahora, ahora también se descubre han sido insuficientes. Para el 3 de abril, todos los países de Sudamérica habían registrado el primer caso de coronavirus. Para el 3 de abril, todos los países, todos los países de Sudamérica. Y en menos de dos meses, la realidad regional es completamente diferente. En este momento, Latinoamérica reporta más nuevos casos al día que Estados Unidos o Europa. No todos los países, por supuesto, no podemos generalizar, han fracasado en su estrategia. A algunos, pues les ha ido bien en términos generales, es decir, han podido frenar la pandemia. Ahí están los ejemplos, ¿no? De Costa Rica o Paraguay. Ambos registran relativamente pocos contagios. Pero hay otros, hay otros que... ¿A cuáles me refiero? Brasil, por supuesto. Perú, Chile, México o Ecuador, que han registrado un crecimiento exponencial que preocupa, por supuesto, a la Organización Panamericana de la Salud. Escuche. Conforme la curva de la pandemia se aplana o recae en otras partes del mundo, el virus se escala en nuestra región. Estamos crecientemente preocupados por los pobres y por otros grupos vulnerables que se encuentran en mayor riesgo de enfermedad y muerte por el virus. Si a ese aumento comprobado de casos sumamos que, por regla general, los países no están haciendo todas las pruebas que deberían. Y ya se lo explicaba en varias ocasiones aquí, el tema de las pruebas es también un reflejo en los números. A menos pruebas, menos números. Y, por supuesto, no es la realidad, ¿no? Pero bueno, los países no están haciendo todas las pruebas que deberían. O por lo menos tal como recomienda la Organización Mundial de la Salud. Con casi total seguridad, entonces, le puedo decir, es probable que haya una gran cantidad de casos no reportados. O subregistros. Aquí hay una pregunta muy importante que hay que hacerse. ¿Son subregistros por falta de capacidad en la aplicación de pruebas, por falta de pruebas para aplicar? O son subregistros porque conviene agendas políticas en los países. Este es otro tema. Pero ni siquiera hace falta contarlos para que Sudamérica sea el nuevo epicentro de esta pandemia. A pesar de esta realidad, porque lo es en todos los países, subregistros. Y lo estoy hablando de todos en el mundo. Para ese grave problema, no hay una solución a la vista. O para este problema de Sudamérica siendo el epicentro de la pandemia. Por eso, los países que no han podido contener el virus optan por estrategias de mitigación. Así lo están haciendo en Perú, el segundo país con más casos a nivel regional. Ayer, el presidente Martín Vizcarra extendió hasta el 30 de junio el estado de emergencia prolongado, el aislamiento social obligatorio, y el Congreso declaró en emergencia el sistema de salud por 12 meses. Pero muchos expertos del país ya no hablan de emergencia, sino de catástrofe sanitaria. Al igual que en Perú, las condiciones de salud se siguen deteriorando en otros países a medida que aumenta el contagio. Vamos, si le parece, a comprobar esto que le estoy hablando. La evolución de la curva en Latinoamérica, con las cifras que todas ellas, o la mayoría de ellas, representan un subregistro. Le repito, ya sea por falta de pruebas, la capacidad de aplicar las mismas, o posiblemente por agendas políticas. Vamos a iniciar en orden alfabético. Argentina superó los 10.600 contagios este viernes y llegó a 433 muertes. Bahamas, Bahamas registra 97 casos y 11 muertos. Belice, 18 contagios y dos fallecidos. Bolivia, Bolivia tiene 5.579 casos y 230 decesos. Brasil. Brasil, escuche esto, los números siguen subiendo. En Brasil hay más de 330 mil 800 casos confirmados, 330 mil 800 casos confirmados y 21 mil 48 fallecidos. En este contexto, recordar la postura del presidente Michel Temer, la solicitud de alrededor de 400 organizaciones no gubernamentales y de diputados de un juicio político precisamente por el mal manejo y la desinformación desde la propia voz del presidente Jair Bolsonaro. El lunes vamos a estar hablando con uno de estos diputados que están pidiendo, junto le digo a más de 400 organizaciones no gubernamentales, un juicio político en contra de Jair Bolsonaro. El lunes estaremos hablando de esto. De ahí me voy a Chile. Chile es el tercer país con más casos en la región. Ya registra más de 61 mil 800 contagios y 630 fallecidos. Colombia tiene más de 19 mil 100 casos y 682 fallecimientos. Costa Rica, 911 contagios y 10 muertos. En Cuba, la cifra oficial, la que reconoce el régimen, es de mil 916 casos y 81 decesos. Y en Ecuador, en Ecuador se informa de 35 mil 828 contagiados y 3 mil 56 fallecidos. De ahí nos vamos con El Salvador, en donde se reportan mil 725 infecciones y 33 muertes. En Guatemala, hay dos mil 743 casos confirmados y 51 fallecidos. Las cifras en Haití también suben. Tiene 734 contagios y 25 víctimas mortales. En Honduras, en Honduras se contabiliza más de 3 mil 200 infectados y al menos 156 muertos de acuerdo a cifras oficiales. En Jamaica se registran 534 casos y 9 decesos. México, México actualiza hasta alcanzar los 62 mil 527 contagios. México es uno de esos países donde las cifras no cuadran. Pero lo grave es que son las cifras de fallecimientos. Vamos a hablar de eso y de una investigación que se realizó, además de las menciones que hiciera el Washington Post con respecto a este tema de México y también de New York Times. Se apunta a otro récord de muertes en un día México precisamente, récord de muertes, 479 en el día para un total de 6 mil 989 fallecidos en lo que posiblemente pudiera ser un subregistro dramático en el caso de la Ciudad de México que pudiera ser hasta el triple de acuerdo a ciertos informes. Nosotros no podemos comprobarlo de manera independiente, pero así lo indican diferentes informes. En Nicaragua el régimen Ortega Murillo reconoce 279 contagios y 17 muertes. Le digo otra vez, de acuerdo al régimen Ortega Murillo, 279 contagios y 17 muertes. Panamá contabiliza más de 10 mil 260 casos y 295 fallecidos. En Paraguay los casos confirmados son 838 y 11 las muertes. Y Perú, Perú suma y sigue con 111 mil 698 contagios, 111 mil 698 y 3 mil 244 muertes. En Puerto Rico, la Isla del Encanto, el Departamento de Salud contabiliza 3 mil 30 casos y 126 fallecidos. República Dominicana con 13 mil 989 contagios y 456 muertos. Uruguay, Uruguay confirma 753 casos y 20 defunciones. Y en Venezuela, según el régimen de Maduro, habría al menos 944 infectados y 10 fallecidos. ¿Esto de acuerdo? De acuerdo al régimen de Nicolás Maduro. Bien, voy a marcar una pausa. Recalco un número que acabo de darle. 479 muertes en un solo día. Con esta alarmante y triste cifra vamos a enfocarnos esta noche en México. Ya regresamos con una investigación completa de nuestra Kay Guerrero en su reporte K. Después de la pausa. México ingresó este jueves a una lista en la que pocos, muy pocos, quieren estar. El país ahora figura entre las 10 naciones con más muertes confirmadas por coronavirus. Con más de 6 mil 900 muertes reportadas. Esto según datos de la Universidad Johns Hopkins. Le repito, le repito, este dato hay que tomarlo como es. Figura entre las 10 naciones con más muertes confirmadas por coronavirus. De hecho, tristemente, este viernes, como le decía, el país registró un récord en la cifra de muertos. 479 muertos en un solo día. 479. Es el mayor número diario hasta ahora registrado en México. Y por si fuera poco, esta información se confirma a tan solo días de que México también alcanzara el tercer puesto, el tercero en América Latina de países con el mayor número de contagios. Ya está en el número 3. Detrás de Brasil y de Perú, ¿eh? Detrás de Brasil y de Perú. Y todavía no se aplana la curva. Y ninguna de las fechas que han salido de la boca de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ni del subsecretario de Salud López Gatel, ninguna se ha cumplido. No, ninguna. Y todavía no se sale del tema. En la lista de fallecidos, México comparte espacio con Estados Unidos con 95.847 decesos. Por supuesto, la diferencia es gigantesca, ¿no? En este sentido, con el número uno que sería Estados Unidos. El Reino Unido con 36.475 muertos. Italia con 32.616. España con 28.628. Francia con 28.218. Brasil con 20.047 decesos. Bélgica con 9.212. Alemania con 8.228. Irán con 7.300 muertes. Y México. México con 6.989 fallecimientos. Andrés Manuel López Obrador, pues, para variar, parece no estar de acuerdo. Este viernes AMLO manifestó su malestar ante la comparación de números alegando que se trata de exageraciones, amarillismo, falta de profesionalismo por parte de la prensa. Sobre todo dijo, porque hay países en la lista con poblaciones menores a las de México. Esto fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Escúchenlo. Van a ver, este, lo alarmista, el amarillismo. Pero no solo eso, la falta de profesionalismo. Porque hacen comparaciones, por ejemplo, de fallecidos en México con países que tienen menos población que nuestro país. Y así, muchas exageraciones. Sí, sí. Si bien es cierto que en la lista hay países con poblaciones menores, es decir, la densidad poblacional es mucho menor, claro, por supuesto la de México. Hay que considerar muchos de ellos también tienen un porcentaje mucho mayor de pruebas de detección. Sí, sí, con menos densidad poblacional, como dice Andrés Manuel López Obrador, que es una realidad. Pero esos con menor densidad poblacional tienen, muchos de ellos, mayor porcentaje de pruebas de detección. Entonces habría que ver la comparación también, o Andrés Manuel López Obrador tendría también que ser más específico. Ya se acusa, pues, a la prensa o a quien sea de amarillismo, ¿no? Que también él nos diera el porcentaje de pruebas en comparación a esos países que dice se están comparando con México. Porque ese es otro número también que hay que tomar en cuenta. No solamente la densidad poblacional. Porque el porcentaje de pruebas puede ser también muy grande en países con densidad poblacional menor. Y México, sino un país muy grande con un menor número de pruebas. ¿Entiende lo que le digo? Y cómo han venido explicando muchos expertos también. Mientras más pruebas se hacen, más contagios se detectan, que era lo que yo le decía. Pero, pero Andrés Manuel López Obrador, se lo digo, ese no es el caso de México. No. Por el contrario, México se sitúa como el país que menos pruebas realiza dentro del bloque de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico. Pero a ver, presidente López Obrador, ¿por qué no habla de esto? ¿Por qué no habla de que en México no se están haciendo la cantidad de pruebas que deberían de hacerse en correspondencia con esa densidad poblacional que usted mismo utiliza para defenderse? O para defender a su gobierno o su estrategia en contra del COVID. ¿No? México se sitúa como el país que menos pruebas realiza dentro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Por supuesto que los números entonces, de acuerdo a la densidad poblacional de México, no son correspondientes. ¿Por qué no habla de esto, AMLO? ¿No? Además, la declaración de López Obrador tiene lugar un día después de que las autoridades sanitarias de México reportaron casi 3.000 nuevos casos confirmados de COVID-19. Ahora, 3.000 nuevos casos confirmados de COVID-19 de acuerdo al número de pruebas que se están haciendo en México, que es uno de los países que menos pruebas hace dentro de la OCDE. que esto constituye el mayor aumento, esto de los 3.000 nuevos casos, el mayor aumento registrado en un lapso de 24 horas, desde que comenzaron a contabilizarse los casos en el país. Toda esta información está a su alcance, presidente López Obrador. Utilícela también en sus mañaneras, porque estas cifras también son importantes y tienen que darse a conocer. ¿No? Usted acusa de amarillismo y aquí parece que hay una falta de transparencia de su parte. Este viernes, este viernes añadieron 2.960 casos y a pesar de que las cifras, así como las vemos, son preocupantes, en México la realidad parece ser peor. El gobierno ha admitido, porque lo ha hecho, que existe un subregistro en el número de casos confirmados de COVID-19, también en el número de fallecidos. Lo ha hecho también el gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbongla, la jefa de gobierno. La discrepancia, dicen las autoridades sanitarias, tendría que ver con la metodología utilizada, pero también con el bajo número de pruebas que se están haciendo. Con la metodología utilizada. No, no. La discrepancia tiene que ver en que no se están identificando a las personas que están muriendo por COVID y aquellas que están contagiadas a las que no se les ha hecho ni siquiera una prueba. No es metodología, es falta de pruebas. Y también es falta de claridad en las defunciones. Así que, el gobierno insiste en que no ocultan información. Y sabe que, puede ser, puede ser que tenga razón Andrés Manuel López Obrador y López Gatell, el subsecretario de Salud. No, no, no se oculta información. Tal vez no, no, no se oculta, pero sabe que se omite. Se omite, es otra palabrita, ¿no? Que no es ocultar. Pero se omite, se está omitiendo información. Eso sí se está omitiendo. Un reporte reciente de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, con datos muy precisos, pues parece sugerir precisamente eso, que se está omitiendo, por no decir ocultando. Le voy a dar el punto a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, no, no se oculta, pero se omite. Se omite, y las cifras serían completamente diferentes. Vamos hasta Atlanta, a la casa de Key Guerrero, que nos tiene más información en su reporte acá. Key, te saludo ahí en casa desde La Mía. Buenas noches y te escuchamos con toda la atención. Pues Fernando, no te lo tengo que explicar a ti, tú conoces muy bien la situación en tu país, pero también sabes que por varias semanas el tema de las cifras de fallecidos en México a causa del COVID-19 ha sido quizás el tema más amplio de debate en esta circunstancia. Porque si bien el gobierno mexicano ha admitido, como tú decías, que existe un tipo de subregistro de decesos, una diferencia en el caso de los fallecidos, muchos se preguntan cuán grande es esa diferencia, por qué no se están actualizando las cifras. Y el problema está allí, el problema se conoce. Y sobre todo, Fernando, también entender entonces cuál es el lineamiento del gobierno mexicano para registrar los casos de los fallecidos. Pero lo primero que hay que entender, lo primero que hay que saber es que México contabiliza los casos de alguna forma específica. Solamente están confirmando los decesos por coronavirus cuando se ha hecho una prueba diagnóstica en un laboratorio. Esos son los números que vemos a diario en las conferencias de prensa del subsecretario López-Gatell. Pero el mismo López-Gatell explicó en una conferencia de prensa el pasado 8 de mayo, Fernando, que existen lineamientos establecidos en México que permiten que el personal médico puede rellenar las actas de defunción para que diga, por ejemplo, que a falta de una prueba se puede listar el COVID-19 como una causa probable de muerte si el paciente presentó los síntomas afines con esa enfermedad. Pero, ¿de cuántas actas se están hablando? ¿Dónde están esas actas? ¿Por qué no las estamos viendo? ¿Por qué la prensa no tiene acceso a esa información? Lo preguntamos, Fernando, porque los números que muestra López-Gatell a diario no especifican esas preguntas, no especifican cuántas actas se han conseguido. Probablemente en Ciudad de México hay una mayor cantidad, esa información tampoco está. Entonces no se sabe cuán grande es el subregistro. Pero todas estas preguntas parecen ser el génesis de un reporte de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Qué dice ese reporte? Ese reporte alega que entre el 18 de marzo y el 12 de mayo de este año en curso, Fernando, solamente en la Ciudad de México se emitieron 4.577 actas de defunción listando COVID-19, coronavirus, TAR2 y términos parecidos como causa probable o causa confirmada de muerte. De acuerdo al reporte, que es bastante preciso, este número, Fernando, sería tres veces mayor a las cifras oficiales publicadas por el gobierno federal, por el gobierno de México en ese mismo lapso de tiempo. Pero la investigación también señala, y esto hay que prestarle atención, dice lo siguiente, 3.209 de esas actas aparecen como COVID-19 como posible causa de defunción. Además, dice que se listan otros padecimientos como neumonía, insuficiencia respiratoria, choque séptico o falla orgánica múltiple. Dice que en otras 323 actas dan por confirmado el coronavirus entre las causas de la muerte, mientras que otras, Fernando, 1.045 actas solamente describen el virus como una causa de defunción, sin especificar si se trata de un caso sospechoso o un caso confirmado. De ser cierto, todo esto representa una grave falta de transparencia, y así lo están argumentando sectores dentro y fuera de México. Pero lejos de ofrecer una explicación, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha atacado a mexicanos contra la corrupción, asegurando que se trata de una organización que tiene algún tipo de fin político. No obstante, es válido recordar también que las dudas no comenzaron con este reporte, Fernando. Comenzaron con algo que dijo el propio López-Gatell. El subsecretario ha dicho que en una pandemia como esta y de la manera en la que está afectando a México, hay que asumir que toda neumonía atípica es coronavirus. Escúchemos. Hemos dicho una y otra vez, y lo vuelvo a decir para la población, durante una epidemia como esta, en donde tenemos además 50%, como lo relatamos anoche y hoy en la mañana, de personas con este síndrome positivas al virus SARS-CoV-2, cuando se hace la prueba de laboratorio, debemos asumir que toda neumonitis, toda neumonía, toda neumonía atípica es COVID, a menos que se muestre lo contrario. Fernando, si me preguntas entonces cuántos muertos hay en realidad en México, la verdad que no te sabría decir. Lo que sí sabemos es que el gobierno ha revelado que hay decesos sospechosos en el país, de los que se pudo extraer una muestra, quizás antes de morir o después de ese fallecimiento, pero esas confirmaciones están pendientes, tampoco sabemos exactamente cuántos números son, cuántas muestras se hicieron, cuántas están por confirmarse, pero de confirmarse, Fernando, lo que sí sabemos es que la situación en México, como la conocemos, será mucho más dramática de lo que la vemos el día de hoy, Fernando. Sí, y es que aquí no hay duda que el propio López-Gatell en diferentes ocasiones ha dejado entrever que las cifras pueden ser muchísimo más altas. ¿Tú te acuerdas de una conferencia de prensa donde decía él que había que multiplicar por ocho, me parece? ¿Qué era el número de contactos en algún momento? Desde ahí, ¿no? Estas son las cifras oficiales que tenemos, pero de acuerdo al modelo Sentinela, habría que multiplicar por ocho. Entonces, por eso, ¿cuál es la cifra real, López-Gatell? ¿El multiplicado por ocho o el no multiplicado por ocho? ¿Los posibles muertes por causa de COVID? ¿Las neumonías atípicas o no? No, me parece que en este juego de palabras, Key, lo que se hace es descartar números, quitar números, no sumarlos a, como lo ha dicho el propio López-Gatell, de acuerdo a Sentinela, sería multiplicado por ocho. Entonces, y lo decía yo, tal vez no se está ocultando la información, pero se está omitiendo, y si se omite puede ser también una omisión por intención, ¿no? Completamente contradictorio, Fernando, tienes toda la razón, en una conferencia de prensa lo que se confirma un día se retracta al otro, es muy, muy difícil seguir, ¿no? Los números en México en total, pero también es bastante raro, ¿por qué tenemos que esperar por reportes como el de este organismo para saber que existen esas actas? ¿Por qué no demostrar esas actas en todas las conferencias de prensa, hablar de ellos, explicar que existe una diferencia? Y bueno, quizás de esa manera, Fernando, las dudas se pueden aclarar, pero yo no creo que eso vaya a suceder en los próximos días. No, no lo creo, no lo creo. Después de la respuesta de Andrés Manuel López Obrador a la investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, después del silencio de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, de Claudia Sheinbaum, a este propio reporte, no lo creo. Además, además, seamos honestos, seamos claros, no le conviene a la agenda de la 4T de AMLO, no le conviene. Si quieren reabrir, quieren reactivarse. En eso es que ha estado empujando López Obrador, y ha estado empujando también López-Gatell. Ya han dado fechas, ¿no? Con día. ¿Y qué pasa? No se cumplen ninguna de sus fechas. Gracias, mi querida Kei. Te mando saludos allá en casa. Gracias, Fernando. Buenas noches. Buen fin de semana, buen fin de semana. Nuestra Kei Guerrero la encuentra en Twitter como arroba kguerrerocnn, arroba kguerrerocnn. Ya regresé, voy a hablar con el autor, precisamente, del reporte, de este reporte, Samuel Adam, de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad en vivos de la Ciudad de México. En Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó la ocupación inmediata de las propiedades de DirecTV en el país y la restitución del servicio de televisión por suscripción, luego de admitir un amparo introducido por el Comité de Usuarios y Usuarias para la defensa de los derechos de las comunicaciones. El fallo también prohibió la salida del país de los integrantes de la Junta Directiva de la empresa y facultó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones con ATEL para que nombre una junta ad honorem con amplias facultades administrativas. En al menos tres sedes de DirecTV en Caracas, se reportó la presencia de la Guardia Nacional Bolivariana como parte de la ejecución de la medida. El martes, AT&T anunció el cierre de las operaciones de DirecTV América Latina en Venezuela, una medida que entró en vigor de inmediato. Le recuerdo que DirecTV y Warner Media, esta última propiedad de CNN, forman parte de AT&T. Le doy la bienvenida a Samuel Adam, es periodista e investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Me acompaña en vivo desde la Ciudad de México. Samuel, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando. Oye, un gusto saludarte. Oye, Samuel, estaba revisando, por supuesto, el documento. Bueno, estamos hablando solamente de la Ciudad de México. Cuatro mil quinientas setenta y siete actas de defunción que tienen como causa de muerte confirmada o probable, con la palabra COVID-19, coronavirus o SARS-CoV-2. En fin, de alguna forma hay una vinculación. Pero estas cuatro mil quinientas setenta y siete actas con esta terminología vinculante a la causa de muerte con el COVID no se están registrando como parte de los fallecimientos que habría solamente en la Ciudad de México. ¿Es correcto, Samuel? Así es. Como bien comentas, es una base de datos de cuatro mil quinientas setenta y siete actas de defunción emitidas entre el dieciocho de marzo y el doce de mayo de este año. Todas la causa de muerte tienen que ver con coronavirus. Se describe tanto la enfermedad como el virus de COVID-19, coronavirus, SARS-CoV-2. Y de estas tres mil doscientas nueve actas de defunción contienen la palabra posible, probable o sospechoso coronavirus. Esto significa que lo que diariamente informan tanto el gobierno de la Ciudad de México como el gobierno federal tiene que ver con las personas que fallecieron de manera confirmada por COVID-19. Sin embargo, este universo de personas que, por una u otra cosa que tiene que ver con que posiblemente no les hayan hecho la prueba diagnóstica antes de que lamentablemente fallecieran o que les hayan hecho la prueba, pero al momento de fallecer no tuvieron todavía el acceso a los resultados, no se está traduciendo en los datos que anuncian diariamente las autoridades mexicanas. Esto representaría un incremento alarmante en las cifras de fallecimientos, incluso a nivel nacional, aunque solamente estuviéramos tomando como este universo de la Ciudad de México. ¿Para ti es válida la respuesta de López-Gatell de que, bueno, precisamente porque no se tuvo la prueba antes de morir o post-mortem para confirmar a ciencia cierta, ¿te parece que es justificación para no incluir este universo dentro de las causas de muerte por coronavirus? El problema es que de manera clara no existe un proceso por el cual se tengan resultados inmediatos. El propio gobierno federal, como el gobierno de la ciudad, han señalado que cuando se trata de un acta de defunción que a su vez tiene que ver con un certificado de defunción por sospecha, pasa por un proceso distinto que un comité en la Ciudad de México, así como un comité federal, están revisando para saber en la estadística cómo se van a contar estos fallecimientos. Sin embargo, no son los que se traducen diariamente en las conferencias de prensa y en la conferencia de alrededor de hace dos semanas, el propio subsecretario López-Gatell señaló que estos datos se podrían reflejar incluso un año después de la manera en la que se están documentando. Entonces, no sabemos cuántos de estos datos se están procesando de la manera adecuada, cuántos de los 3.209 actas sospechosas por coronavirus tuvieron este acceso a las pruebas diagnósticas y existe una laguna que de parte de las autoridades mexicanas no se han transparentado quizá de la manera adecuada. Sin embargo, la respuesta que hay es muy particular, ¿no? La respuesta que hay por parte de Claudia Sheinbaum, que es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, es la creación de una comisión científica que va a estar determinando, como ya lo decías tú, cada uno de estos casos para entonces tener un resultado contundente sobre la causa de muerte, fue COVID-19 o no lo fue. Pero cuando ustedes se acercan al gobierno de la Ciudad de México, a la oficina de Claudia Sheinbaum, para tener una respuesta acerca de esta investigación, no les dicen nada, Samuel. No, de hecho, los datos que nosotros tenemos acceso pudimos comprobarlos a través del registro civil de la Ciudad de México, están ahí, sin embargo, pues sí, la propia postura de la autoridad de la Ciudad de México, como bien comentas, es que van a revisar cada una de las actas y a su vez los certificados de defunción. Una vez publicado el reportaje, nosotros estuvimos en conferencia de prensa con la jefa de gobierno y lo que señaló es que no se están ocultando estos fallecimientos, sin embargo, van a tener un tratamiento distinto. Hasta ahora no hay un día fijado para que este Comité Técnico-Científico en la Ciudad de México traduzca de las 3.209 actas que obtuvimos, solo de sospecha, más las poco más de mil que también tienen de manera confirmada o que solo tienen la palabra coronavirus, para que se puedan ver una a una. Y a su vez el gobierno federal tiene un proceso distinto. O sea, estamos hablando de dos procesos que el gobierno de la ciudad ha instalado, el que por la norma oficial mexicana tiene que realizar hacia la Secretaría de Salud Federal, más esta Comisión Técnico-Científica. Sin embargo, como bien comentas, no hay fecha por la cual se tengan que reflejar o publicar estos datos de las muertes por probable coronavirus hacia la ciudadanía. Además, bueno, esto es un desastre, diría yo, porque, a ver, vamos a concentrar la información a nivel nacional, incluida la Ciudad de México, con la Secretaría de Salud, y que sea la Secretaría de Salud la que dé resultados de todos estos números, incluidas las sospechas. Es muy raro, es muy extraño, es muy contradictorio, como el propio López-Gatell, cuando le conviene a Soma la posibilidad de un subregistro, pero hasta tener que multiplicar en tema de contagio por ocho, por ejemplo. Las diferencias son gigantescas. La posibilidad de que esta investigación, Samuel, sea confirmada como tal, pero no hoy o mañana o en una semana, sino en un año, puede traer consecuencias gravísimas al país. Es decir, estas cifras son las que deben determinar calendarios, semáforos, manejo de recursos para salud pública. En fin, voy a hablar de eso al regresar, si te parece, Samuel, contigo. Tengo que marcar una pausa comercial. Regreso un momento con Samuel Adam, periodista e investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad desde la Ciudad de México. Ya ven. Estamos de vuelta con Samuel Adam, periodista e investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en Vivo desde la Ciudad de México. Yo le quiero decir, si usted quiere checar este documento del que estamos hablando, esta investigación vaya a la página de Mexicanos contra la Corrupción. Es contralacorrupción.mx, ahí está. Se titula Las actas sobre el número real de muertos con COVID-19 en la Ciudad de México. Por supuesto, Samuel, si pensamos que en la Ciudad de México puede haber este subregistro, yo te pregunto, digo, hay que comprobarlo, ¿no? Pero, ¿tú crees que esa es el mismo o la misma situación a nivel nacional en los diferentes estados? Hay que estimar que la Ciudad de México es el punto más grande y de mayor concentración. El área metropolitana y la propia Ciudad de México concentran a 20 millones de personas, por lo cual es natural que pueda haber tanto un número mayor de personas confirmadas, contagiadas, como lamentablemente han fallecido, como este propio subregistro. Pero podemos comparar un poco los números, que estamos hablando de tres veces el subregistro hacia lo que se está contabilizando de manera contundente con los casos confirmados de coronavirus. Es un fenómeno que sí puede estar ocurriendo al interior de la República. Sin embargo, como bien comentas, tendríamos que estar revisando los registros civiles de cada estado para saber esta evaluación de cada una de las pruebas que se están realizando, cómo se están traduciendo en los casos confirmados o en la estadística que puede tardar un poco más de tiempo. Sí, por supuesto. Pero bueno, no extrañaría que esta posibilidad fuera una realidad. Hay que comprobarlo de manera independiente, pero si esto ocurre en la Ciudad de México... Pero a ver, Samuel, me quedé intrigado con algo. Cuando me hablas de los procesos, de los protocolos o procesos de registro de la Ciudad de México diferentes a los del gobierno federal, ¿cuál es la diferencia que existe o que ustedes detectan en estos registros de la Ciudad de México y los registros del gobierno federal en la unificación de cifras? ¿Qué es lo que hay diferente? No es tanto una... no es contraria una cosa con otra. Lo que está diciendo el gobierno de la Ciudad de México es instalando un comité técnico-científico al mismo tiempo que realizando el proceso que la norma oficial mexicana señala, que este proceso se llevó a cabo desde el tiempo de las neumonías anteriores, en 2012, esta cuestión de la pandemia. Y ahora el gobierno de la ciudad, al mismo tiempo que está pasando las actas al gobierno federal y que el gobierno federal concentre la estadística a nivel nacional, al mismo tiempo montó este comité técnico-científico donde epidemiólogos van a revisar cada una de las actas de defunción y de los certificados de defunción. Entonces, no estamos hablando de una contrariedad, sino más bien como de dos procesos al mismo tiempo que podrían traducir, no lo sé si datos distintos o iguales, porque tendrían que estar procesando todas las actas. Sin embargo, el gobierno de la ciudad, además de realizar el proceso, pues instaló este comité para que personas independientes del gobierno también pudieran contabilizar las muertes por probable o sospechoso coronavirus. Me parece que la homologación se hace mucho más difícil. Es decir, si la Secretaría de Salud estableciera un mecanismo nacional del cual dependiera directamente de la propia Secretaría de Salud, si se quiere hacer un trabajo independiente por parte de los estados o de la Ciudad de México, bueno, pues esos son sus números. Pero debe haber una homologación de datos, porque si no esto es un desastre. Samuel, me tengo que ir, me queda muy poco tiempo, pero quiero preguntarte, ¿tú estás de acuerdo con que estas cifras podrían tener un impacto o deberían tener un impacto precisamente en las ideas de reapertura y semaforización y que de aquí a un año no va a servir de nada saber esto, sino que es ahora que se tiene que saber? Claro, hay que tomar en cuenta este subregistro y estos números de quizá tres veces más lo que se está informando. Hay que ser muy enfático en que ni el secretario de Salud Federal ni la jefa de gobierno desconocieron estas cifras. Lo que dijeron es que van a comprobarlos. Los dos habían mencionado que existía un subregistro, pero no sabemos de cuánto es. Ya con esta muestra podemos estimar que quizá estamos hablando de tres veces más y esto, al menos en la Ciudad de México, tendría que tomarse en cuenta para las políticas públicas que se tengan que instalar y estos semáforos con los que vamos a regresar a la llamada nueva normalidad. Por supuesto, estoy completamente de acuerdo contigo. De aquí a un año ya, digo, tristemente, tristemente se van a saber las cifras, pero bueno, quién sabe. Pero hoy es que se tiene que saber porque las políticas públicas que se establezcan hoy son de acuerdo a las cifras y los resultados. Un buen trabajo, Samuel. Pues ojalá, no lo negaron, como lo dice Samuel, no lo negó. Ni López-Gatell ni Claudio Asimbo. Así que, téngalo en cuenta. Oye, Samuel, un abrazo. Cuídate mucho, por favor, allá en México. Te agradezco mucho, Fernando. Buenas noches. A ti, gracias. Buenas noches. Samuel Adam, periodista e investigador de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. En vivo desde la Ciudad de México. En Brasil, la Corte Suprema ordenó divulgar un controvertido video del presidente Jair Bolsonaro. Las imágenes corresponden a la reunión del Consejo de Ministros del 22 de abril y son clave, son clave en la investigación que trata de aclarar si Bolsonaro intentó interferir políticamente en la Policía Federal. La pesquisa llega tras las acusaciones de Sergio Moro al dejar el cargo de ministro de Justicia. En el video se puede escuchar a Bolsonaro hablar de una posible intervención a todos los ministerios y abogando para que el pueblo se arme y así evitar la posibilidad de llegada de una dictadura a Brasil. Además de mostrarse partidario de arrestar a alcaldes que decretaron medidas de aislamiento social. Al día siguiente de esa reunión, el director de la Policía Federal dejó el cargo. Según Bolsonaro, fue decisión propia. Pero, pero de acuerdo con Moro, el funcionario habría dimitido, presionado por la presidencia de la República. Soy Fernando del Rincón, que tenga el mejor fin de semana que pueda. Sentido común, recuérdelo. Sentido común. Lo veo el lunes. Gracias.